Hola Raquel. Hola Aurela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Como formadora experta en Kiva, ¿nos podrías contar qué aprenden los alumnos en el programa? Bueno, pues los alumnos aprenden muchísimas cosas, pero como objetivo principal lo que aprenden es a saber lo que es el acoso escolar. Es muy importante para luchar contra algo, saber definirlo, reconocerlo. Y luego lo que aprenden son actividades que serán sus herramientas para ser capaces de afrontar cualquier acción de acoso contra ellos. Este tipo de actividades además están centrados en aprender la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía. Y todo está dirigido a principalmente detectar el acoso y contribuye a la mejora de todo el entorno de convivencia en el colegio. Fenomenal. ¿Y nos podrías contar un ejemplo de actividad, de estas actividades que comentas que contribuyen a la convivencia de la clase? Una actividad en concreto, porque hay muchísimas, bueno no sabría cuál elegir, pero quizá te comento una que es de las más bonitas que hacemos y que se llama el regalo de buen humor. Esta actividad funciona muy bien en clase y lo que consiste, ellos cuando están trabajando con Kiva aprenden que el acoso escolar, con el acoso se hace de una manera deliberada daño a una persona. Eso lo aprenden, pero ellos sus herramientas es darse cuenta que de una manera deliberada puedes hacer sentir bien a una persona. Y de esto trata la actividad. ¿Cómo se lleva a cabo? Es una actividad muy sencilla en la cual tú repartes tarjetas a los niños de tu clase. Los colocas por parejas o que ellos seleccionen una pareja cada uno de una manera aleatoria, como ellos quieran. Y lo que tienen que hacer es en esa tarjeta escribir alguna cosa que consideren que puede hacer sentir bien a ese compañero o compañera que está ahí. Les das unas pautas para que sepan hacerlo, pues puede ser un dibujo, puede ser que le invites a merendar una tarde, puede ser cualquier cosa. El tipo de actividades obviamente tiene que ir según el grado de madurez de los niños. Y lo que hacen después de haberlo hecho, les das un tiempo determinado para realizarlo, que no sea muy amplio, pueden hacerlo en cuatro minutos, cinco minutos. Guardan las tarjetas y cuando el profesor o profesora le dice, se las entregan unos a otros. Ajá, qué bonito Raquel. ¿Y qué resultado se obtiene implementando esta actividad? Pues para mí, bueno, te comentaba esta actividad porque creo que es una en las cuales se puede comprobar de una manera más inmediata ese efecto que hay en el entorno de la clase. En el momento que alguien recibe algo muy bueno para él o que considera bueno, cambia la actitud. Se genera una actitud muy positiva entre los compañeros, hay risas, hay carcajadas, hay muchas veces también llantos, porque es algo que emocionalmente llega muy rápidamente. De hecho, te comentaré también que esta actividad la utilizamos muchísimo en las formaciones con los profesores, porque ellos pueden ver de una manera muy rápida cómo esas actividades tienen un impacto directo y muy fuerte en el entorno de la convivencia, del día a día y del momento, de hecho. Ah, muy bien. Qué interesante. Sí, lo es. Parece una actividad muy sencilla. ¿La recomendáis a todo el abanico de edades de alumnos? ¿O está dirigida a ciertos grupos? A ciertas edades. Realmente puedes adaptar las explicaciones para más mayores o más pequeños. Al fin y al cabo, lo que puede cambiar es el contenido. Un niño más pequeñito, pues a lo mejor se centrará en cosas quizás más concretas. Pues voy a decir que me gusta tu mochila, si es donde primaria. En niños quizás más mayores, pues ya, vamos, yo he visto algunos que han escrito poesías a un compañero, que simplemente han redactado por qué es tan importante estar con esa persona. Y muchas de las cosas que ocurren es que ni ellos son conscientes, las personas que lo reciben, de la percepción o esa parte buena que tienen, que les escriben en la tarjeta a sus compañeros. Con lo cual, evidentemente, se puede hacer desde los más pequeñitos hasta incluso entre adultos. Sería una actividad muy bonita de realizar. Qué bonito. Pues nada, muchas gracias Raquel. Nos apuntamos en la actividad del regalo del buen humor para ponerla en práctica en cuanto podamos. Lo hacemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.